¡Eh! 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 ¡Sara la la laila! ¡Cuapa! ¡Cuapa! Su gallo se enamoró perdidamente De una pata que nadaba en la laguna Ese gallo que era muy inteligente A la pata le cantaba con la luna, pero el pato que se había puesto celoso se coló por el corral de las gallinas Y decía este pato me las paga y con todas las gallinas solito se quedó El gallo aprendió a nadar. El gallo aprendió a nadar y la pata ca Theiral daralaila Un gallo se enamoró perdidamente De una pata que nadaba en la laguna Y ese gallo que era muy inteligente A la pata le cantaba con la luna Pero el pato que se había puesto celoso Se coló por el corral de las gallinas Y decía este pato me las paga Con todas las gallinas solito se quedó El gallo aprendió a nadar Y la pata que acalló El gallo aprendió a nadar Y la pata que acalló Taral, taral, baila, cua, cua 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 Tengo DJ PIX PIX Taral, taral, baila, cua Taral, taral, baila, cua Tengo DJ PIX Taral, taral, baila, cua Taral, taral, baila, cua Tengo DJ PIX